Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo va, Alfredo? ¿Todo bien? Bien, hoy pase con invitado. Sí, con un maestro, un genio, una persona que admiro muchísimo. De la familia de Radio Místeres, por supuesto, claro que sí. Marcelo Birmajer, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué placer estar acá. Marce, querido, ¿todo bien? Con una remera de Casablanca. Sí, se destaca por su remera. Que le encantaría al Gran García también, a Santiago García le encantaría. Sí, por Belmondo también, ¿cierto? Belmondo me compré la del Profesional, que es mi película favorita del mundo. ¿Ustedes recuerdan la trama de esa película? Yo no. A Belmondo... Yo no sé que Belmondo nació el mismo día que yo, el 9 de abril. Y no me extraña. Son muy parecidos. ¿En serio? Qué gran, qué gran. Qué gran. Los dos grandes seductores. Claro, claro. Del Mediterráneo. Sí, sí. Belmondo, del Mediterráneo de Niza. Sí, y el del fondo. No, el del Arroyito de Villa María. De la ciudad de Mediterráneo. Mediterráneo. ¿Quién puede ser Belmondo en Argentina si no es Alfredo Leuco? Sí, totalmente. Y el Profesional, la película de mis favoritas. Esa película tiene la música Chimay de Ennio Morricone, que es extraordinaria. La recuerdan, ¿no? Que se parece un poco cuando aparece Tiburón en la película de Spielberg. Pam, 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 pam. Pero, la trama de esa película es que el Ministerio del Interior francés, que en ese momento es ocupado por un líder sensato, envía a Belmondo a asesinar a un dictador africano que está poniendo en peligro la paz mundial. A justiciarlo. Vamos a usar las palabras con propiedad. A justiciarlo. En el medio, cambia de gobierno. Cambia la política exterior francesa. No por primera vez. Claro. Y dicen, ah, ahora es nuestro aliado el dictador africano. Y lo meten en cana a Belmondo. Lo traicionan. A ver. Le avisan, pero los propios franceses, le avisan a los africanos que Belmondo va a ir a matar al dictador y el dictador dice, agárrelo hoy y lo mete preso. Y pasa una temporada en el infierno, Belmondo, como Rimbaud. Y como otro gran personaje francés, el Conde de Montecristo, vuelve, obviamente se libera. Y no es que se libera y dice, bueno, me voy a pasar. Si sucede conviene. No dice si sucede conviene. No, en absoluto. Vuelve a por todo. Huele sangre. No es. No es siempre lo que pasa es lo mejor. No, no, no. Me voy a vengar. No se tatúa a soltar cuando sale de la cárcel. No, en absoluto. No dice. Y se come una bocada a Toast en Palermo. Me retiro a Ruanda, que ahora es una democracia estable. No, no, no. Del África, se embarca de polizón como el Conde de Montecristo, llega con otra identidad. Hay que reconocer que primero visita a sus amigas, que no son pocas, antes de ejercer la venganza. Dice, bueno, primero, pasé mucho tiempo en cautiverio. Ahí, en esos lugares, no hay visitas sanitarias. Ahí no tenés a Zaffaroli. No, ahí te meten preso, ni siquiera tenés el vidrio. Nada. Vuelve, primero está con sus amigas y después empieza a liquidar a cada uno de los que lo traicionó. Y siempre con la música de Morricone. Y van cayendo los muñecos hasta que se convierte en un peligro para el Estado. Y entonces, ahí, no sé quién es de ellos, no sé si Vichy, Petain, no sé cuál de ellos se va. Hay que terminar con Belmondo, llamen al Andelón, vamos a tener que liquidarlo. Y termina con Belmondo en cámara lenta, con la música de Morricone, recibiendo balazos y cayendo sobre los campos heliceos. Qué va, gran película, gran película. Muy bien relatada, además, te digo, me resultó apasionante. De eso se trata el shate de este hombre. Claro, es un gran narrador, es un gran narrador escrito y oral. Es un gran narrador. No es tan común que ambas cosas funcionen juntas. En general, los grandes escritores, no es que todos son buenos narradores orales, es contarles de historias. No, no soy demagógico si te digo que este comentario para mí es muy valioso. Porque los escritores, que para mí son los maestros que tienen la suerte de no saber que yo soy su alumno. Sí. Mis escritores favoritos. Sí. Isaac Vallevis Inger, William Somerset Morgan, Adolfo Bío y Casares, no narraban sus cuentos. No narraban, claro. Nunca los escuché contar sus cuentos. Quizás alguna vez leerlo. Leerlo, Cortázar, claro. Para una promoción. Sí. Pero nunca lo que hago yo, que es, te cuento, ¿no? Jamás leo en el escenario. Claro, claro. Lo interpreto. Me conto porque te he ido a ver, claro. Hay narradores y hay escritores. Bueno, yo en este caso conjugo esas dos partes mías. No solo escribo mis propios cuentos. También te los interpreto. Es un pequeño fogón en el cual divierto a la tribu que se reúne ahí en el teatro. Es extraordinario. Bueno, yo fui allá dos, creo, dos espectáculos. Pero de esto también se trata un judío en Navidad. El título es espectacular. Un judío en Navidad y está ahí en el flyer está Marcelo poniendo una candelabra, una menorá, poniéndola en el arbolito de Navidad. Primero digamos para que la gente tenga posibilidad de anotar que es en el teatro Politeama, que es el teatro de Juan José Campanella, un teatro extraordinario al que ya he ido varias veces. Pero hay una única función, ¿eh? One shot. Tienen una sola posibilidad, que es el sábado 23 de diciembre. Es muy probable que vaya, Marcelo. Muy probable. Sábado 23 de diciembre a las 20 y 30, única función de Marcelo Guirmájir presenta un judío en Navidad en el teatro Politeama, que es en Paraná. Tres, cinco, tres, cinco, tres, ¿no? Tres, cinco, tres. Va a ser más o menos este tipo de espectáculos. Además tiene música. Tiene canciones, tiene interpretaciones. En este caso se agrandó lo que vendría a ser la parte dramática del show, no en cuanto a llorar, sino de que van a intervenir otros personajes. Sí. Y es un verdadero viaje, además de la función, en la ficción. Bueno, no digamos ficción, sino que esto lo pensamos con Campanella, yo se lo propuse el año pasado. Sí. Que es una sola función, porque es un judío en Navidad, hay una sola Navidad. Claro. Y soy ese único judío que por una vez tiene que animar la Navidad. Y eso lo podés hacer una sola noche. Claro. Como lo hizo el propio judío de Nazaret, ¿no es cierto? Una vez que brindó. Una vez. Duró mucho, pero la función fue una sola vez. Y en ese momento... Después volvió y fue millones, pero... Después fueron varios millones, pero la función fue una sola. Sí. Y en ese momento nos habíamos arriesgado, y Campanella me aprobó, hacerlo el 24. Ah. Mi idea, que esa era la idea, era hacerlo el propio 24. El mismo 24 de la noche. Que vengan los que quieran. Los que quieran. Que quieran, es un judío en Navidad. Nos jugamos, claro. Yo me la jugaba. Pero nadie de los que trabajaban en el teatro podía venir. Claro, claro. No era que no querían, no podían. Claro. Entonces, lo fuimos dejando, y este año, especialmente a partir del 7 de octubre, dijimos, este año hay que hacerlo. Y habíamos pensado, yo había pensado en la ficha anterior, que era muy parecido, poner el Maguí en David. Pero otra vez quise poner la menorá, porque es los macabeos, es Hanuca, es por medio del humor, de los cuentos, decir, acá estamos. Claro. Interesantísimo. Y dije, este año lo hacemos. Y ya está, está en marcha. Está en marcha. Las entradas se pueden comprar por Platea Net. Y también pueden ir a la boletería del teatro. A la boletería. Como se hacía antes. Como lo presencial. Lo que vos conociste, lo que yo conocí. Sí, sí, va al teatro. Hacés la fila, por ahí está Campanella, ahí al lado de la boletería. Claro, te lo encontré. De 13 a 19, en la boletería del teatro o por Platea Net. Bueno, maravilloso. ¿A vos te gusta eso de ir a comprar la entrada, la lógica? No, no solo me gusta, como la otra no la entiendo bien. Y digamos, las pocas que saqué, me arrancaron la cabeza, me cobraron fortuna, no sé por qué, el gasto de esto, el gasto de esto, era una cosa de loco y además tuve más o menos una hora y media para sacar una entrada. Prefiero ir, me tomo en un Uber. Maestro, una del medio, sí, en la punta, sí. Me resulta más fácil, soy medio burro. Mirá, te voy a alentar con algo. Cuando esto salió a la venta, éramos más caros que el streaming. Sí. Ahora somos mucho más baratos. Más baratos que el streaming. Incluso por la computadora. Claro. Y les cuento algo de la trama de este show concreto. Sí. Que es que estoy yendo en un crucero a Tel Aviv para escaparme de la Navidad a solas como un perro en Buenos Aires, pero me quedo dormido. Sí. Y cuando me despierto, el barco ya se está alejando de la costa de Tel Aviv, está yendo hacia las Islas Ocorcho. Yo no tengo dinero para pagarme ese tramo. En Tel Aviv tengo todo contratado para quedarme ahí. Solo tengo una tarjeta argentina. Y me doy cuenta de que alguien, mientras dormía, me disfrazó con unas ropas muy particulares. Y ahí empieza. Ahí empieza todo. Y no lo vamos a polear. Buenísimo, buenísimo. ¿Y has escrito algún especial para este espectáculo? ¿Hay cuentos especiales? Varios. Para este espectáculo. Hay dos o tres definitivamente humorísticos y hay uno donde de algún modo nos vamos a reunir todos los que estamos en el teatro por este momento particular que estamos viviendo. Es impresionante porque jugás en las dos canchas, digamos, generás con tus relatos en un momento o risa, carcajadas y luego hay otro momento de una emoción profunda y podés jugar en los dos campos, ¿no? En las dos. ¿Estudiaste eso? ¿Algo de actuación? ¿De algo o te sale naturalmente? Muchas veces, y lo escribí, pensé que si hubiera una forma de graduarse de escritor, sería... Algunos de los exámenes que yo propondría es ser capaz de hacer reír, ser capaz de hacer llorar, ser capaz de sorprender y ser capaz de proporcionarle al lector un punto de vista que antes de leerte nunca se le hubiera ocurrido. Buenísimo. No quiero decir que con eso te conviertas en escritor. Pero te acercás. Si yo pudiera tomar examen, tomaría esas cuatro asignaturas. Claro. Y yo lo que hice, modestamente, como autodidacta, fue, desde que tengo uso de razón, tratar de entender el truco que ejecutaban mis autores favoritos sin imitarlo jamás. Entenderlo, pero no imitarlo. Claro. Asumir la actitud de Colón, deliberadamente. Dirigirme hacia las Indias, que eran ellos, y llegar inesperadamente a América, que es mi propia voz. Pero siempre haciendo reír, tratando de emocionar, sorprendiendo y aportando una mirada distinta de algunas cosas. ¿Y cómo nace la idea del relato? Porque imagino que es posterior eso. Sí. La vocación de relatar apareció cuando comencé a visitar escuelas, apareció como profesión. Como vocación la tuve siempre. Junto con escribir, siempre conté mis historias. Entre amigos, en el aula, a mis profesores. Tenía el impulso natural de relatarlo. Pero, cuando empecé a visitar colegios, por mis libros juveniles, los chicos te preguntan, vas, sin exagerar, hablamos de 700 colegios a lo largo de mi carrera, que empezó en el año 92 con mi novela Un Crimen Secundario. Mi carrera como escritor para adolescentes. Y en muchos colegios te preguntan lo mismo. Porque es lógico, tienen la curiosidad, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo es la vida de un escritor? ¿Cuál fue el primer libro que publicaste? Etcétera. En un momento, te pasa al revés de cuando sos alumno, que el gran problema es que no sabés la respuesta a la pregunta que te hacen. Ahora, de adulto, el problema es que ya sabés la respuesta. Y no la querés repetir más. Entonces, empecé a contar mis cuentos. Y cada vez mi encuentro con los alumnos era ocupado por narrarles historias. Que ya hubiera publicado previamente o incluso que se me habían ocurrido hace un par de días y todavía no las había escrito. Y me di cuenta que funcionaba. Que el público se quedaba cautivado, que pasaban un muy buen momento y que me volvían a invitar. Y dije, a mí esto también me gusta. No son muchas las cosas que nos gustan hacer. No son muchas. Y creo que a ustedes les pasa lo mismo, a varios de los que trabajan en esta radio, que solo podemos vivir de aquello que nos gusta. Es una limitación y es un privilegio. Sí, sin duda. Y es una limitación y un privilegio porque terminamos en esto porque no había otra. Yo cuando me preguntan, ¿por qué sos escritor? No sé hacer ninguna otra cosa. Y no siempre con ser escritor alcanza. El libro atravesó muchas crisis. Tu propia profesión atraviesa crisis. Y tenés que ir... Rebuscándotela por otro camino. Siempre trabajando. Claro. Siempre trabajando. Y no solo trabajando. El privilegio de trabajar, de contar historias. Pero empezó contándoselas a mis lectores en las escuelas. ¿Y ahora en las escuelas todavía se siguen utilizando libros tuyos? En centenares de colegios, miles de alumnos y libros que publiqué en el año 92. Y anteayer me llegó mi novela, El túnel de los pájaros muertos, que es una de mis pocas novelas de terror. Mi única novela de terror para jóvenes que va por su sexta reimpresión. Y cuando sale la sexta reimpresión, como en todas las reimpresiones anteriores, te mandan los ejemplares justificativos. Me llegó a mi casa, como un premio, se volvió a editar El túnel de los pájaros muertos. Qué bueno. Que me publicó Santillana. Qué satisfacción. Es una cosa extraordinaria. Es una novela del año 2010. Y cerradita y te llegan los ejemplares. Y además hay otra vocación que vos tenés que es clara y que también te destaca muchísimo en eso. Por eso te invitan tanto a los programas en la tele y en la radio. A veces no podés ir por cuestiones que estás laburando. Que sos un polemista extraordinario. Que vas a batallas, que apelás a datos, que apelás a citas históricas. Es difícil ganarte. No por ganarte una discusión, pero vos imponés argumentos, discutí, los fundamentás. Y eso se nota que también te gusta, lo disfrutás. Es como tu trinchera, es como levantar una bandera. Nunca busco el escándalo. No me interesa el escándalo. Pero si la verdad es escandalosa, de todos modos la digo. Y si descubro, uno se va entendiendo con el paso del tiempo. Que a mí la lectura de la realidad política, de la política internacional y el debate de ideas es algo que me convoca casi tanto como la ficción. No podría vivir sin escribir ficción, en los dos sentidos del término. Le da sentido a mi vida y vivo de eso. Pero nunca he logrado quedarme callado respecto de la realidad política. Ya sea nacional o internacional. Me hubiera convenido a veces quedarme callado. Incluso como escritor. El escritor que es disiente con el poder de turno en gobiernos como el kirchnerista, que es un gobierno autoritario, inquisidor, que persigue tanto soterradamente como abiertamente, a uno por ahí le hubiera convenido quedarse callado. Pero no lo puedo hacer. Resulta también una vocación. En este caso no un oficio. No es un oficio. Aunque por momento resultó también en una derivación profesional. Porque de tal o cual lado me invitaron a escribir un artículo sobre eso que yo había dicho de manera exclusivamente vocacional. En una nota. Has incorporado, me parece, el debate desde el 7 de octubre para acá. Es una creación tuya y ya veo que la están usando algunos expertos internacionales. La palabra Islamonazi. Islamonazi. Ayer me llamaron de un canal de Colombia que se llama muy parecido a uno de acá. Creo que es... América o... Dice TN24, pero pareciera que dijera TN24. La mezcla de los dos. Como nuestro TN. Sí. Por ese tema. Me dicen, usted fabricó o configuró el término Islamonazismo. Es cierto. No es absolutamente original porque lo usó George W. Bush para referirse a los Islamonazis de Al-Qaeda, pero él lo llamó Islamofascistas. Y lo usó poco. Lo usó poco el término. Islamofascistas. ¿Por qué yo le incorporé Islamonazistas? Islamonazis, perdón. Porque quieren exterminar a los judíos. Los fascistas, si bien fueron aliados de los nazis, tienen como un derivado más autoritario, dictatorial, no tan exterminador. Claro. Era eliminador, pero no exterminador. Mussolini inicialmente no se proponía el exterminio a los judíos como se lo propuso Hitler. La idea de la solución final es exclusivamente hitleriana. Sin embargo, sí tuvo un aliado directo, no metafórico, no alegórico, no distante. No, no. El Mufti de Jerusalén, la principal autoridad religiosa islámica o islamista, porque esto no involucra al Islam en general, sino al fundamentalismo islámico, que era Amin al-Husseini, el Mufti de Jerusalén, en el año 42 se reúne con Hitler en Berlín. Esto está documentado, lo pueden googlear. Pero es poco conocido, Marcelo. Y planifican juntos la Shoah. Es la primera vez que se habla de la Shoah, antes de la conferencia de Guance. Por ahí es 41, por ahí es 42. Hay que googlearlo, pero está documentado, está la foto. Claro. Ahí se inicia, se inaugura lo que yo defino como islamo-nazismo. Que repito, no es una metáfora, no es un adjetivo por lo que pasó ahora con Hamas. Es una realidad, es un hecho, por ahí es redundante, una realidad fáctica. Se reúnen la máxima autoridad del fundamentalismo islámico, el Mufti de Jerusalén, que va a ser el que también previamente ejecute la masacre de Gebrón. Que era, en 1929, apenas había un centenar de judíos que venían, eran sefaradíes, venían de miles de años atrás, ortodoxos, desarmados, los mataron a todos. Ahí no había un Estado judío, no había conflicto. Nada, nada. Eran judíos, los mataron. Ese mismo Mufti se reúne con Hitler en Berlín y planifica la Shoah. Hamas, el grupo terrorista islamonazi jamás, deriva directamente del Mufti y lo que se llama la hermandad musulmana, que es el grupo del Mufti. Y dice, nosotros remitemos al Mufti, somos los descendientes directos. Y en su carta fundacional, igual que el Mufti dicen, literalmente, esto no es metáfora, los occidentales se lo toman como diciendo, sí, pero nadie quiere decir eso, sí, jamás lo quiere decir. Dice así, el judío se esconderá detrás de una piedra y la piedra dirá, oh musulmán, ven aquí y mata al judío. Y es lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Además, existirá el pueblo judío hasta que lo decidamos nosotros. Está en la carta fundacional. Está en la carta fundacional, no es la declaración de un líder. Y se ajustan fanáticamente y literalmente a esa palabra. Y te agrego algo, como islamonazi también, que no solo es la ideología derivada prácticamente, sino al comportamiento. Hoy leía un reporte que decía, crisis humanitaria en Gaza. No tienen agua. Una foto completamente fabricada, un fotomontaje mal hecho. Pero yo te pregunto, ¿no tenés agua y le das agua a los rehenes? No tenés para darle de comer a tu gente. Y conservás rehenes. No tenés medicina y conservar. ¿Y por qué no soltás a los rehenes y te ocupás de tu gente? No tiene sentido que conserve rehenes en una crisis humanitaria. Hay algo ahí que no está funcionando. ¿Y en qué se parecen a los nazis? Cuando ya el ejército de Hitler estaba huyendo del frente oriental, regresando hacia Berlín, los soldados del ejército rojo eran, lo voy a decir en un adjetivo leve, eran muy bravos. Muy bravos. Vos no te querías encontrar con un soldado del ejército rojo. Todos los alemanes se escapaban a la parte que iba a ser liberada por los americanos. Incluso los jerarcas. Yo te puedo asegurar que preferís encontrarte con un soldado americano. Excepto los nazis que estaban matando a judíos. Esos se quedaban ahí. Sabían que los soldados del ejército rojo se iban a encontrar con sus familias, con sus hijas, con sus esposos. No les importaba. ¿Qué querían? Seguir matando a judíos. Y lo hicieron. Se llamaron las marchas de la muerte. Era más importante matar judíos que tu propia familia. Eso es exactamente lo que está haciendo Jamás hoy. Ponen a sus niños adelante. Sí, como escudo. Usan los hospitales para disparar. El hospital es un lugar inmune en cualquier guerra porque ambos contendientes ejecutan la orden de no disparar. Nunca hay un hospital. Claro. El hospital deja de ser inmune cuando el grupo terrorista lo usa como fortín. Pero ahí no es que Israel entra a un hospital. Israel entra a un fortín que jamás dice que es un hospital. Y ahí ya los bandos en pugna, por supuesto, tienen el deber de respetar siempre a los civiles. Pero no los pueden respetar más que el bando que se tiene que encargar de defender a sus propios civiles. Los aliados no podían respetar más a los alemanes de lo que lo hizo el propio Hitler. Cierro con esto. Yo creo que esta guerra de Israel contra Hamas no es que se parece. Es parte de la guerra que liberaron los aliados contra el nazismo. La guerra nunca se termina de liberar. Sobre todo la guerra por la libertad. Y cuando uno veía a los aliados entrando en Berlín o en Hamburgo o en Dresden, el sufrimiento de los civiles alemanes era desesperante. Es cierto. Es imposible de mirar sin que se te estruje el corazón cómo sufrían los niños, los civiles, los ancianos alemanes. Por supuesto. Ahora yo no tengo ninguna duda. La culpa de que sufrieran era de Hitler, no de los aliados. No se podía permitir que Hitler domine el mundo. Tampoco se puede permitir que el islamonacismo domine el mundo. Te hago, por lo menos de mi parte, la última pregunta que también es muy difícil por el momento que vivimos. ¿Qué conclusión podés sacar, por supuesto, tal vez muy provisoria, porque recién arranca el gobierno de Javier Milei? ¿Qué cosas te parecen luces y sombras? ¿Cómo lo estás caracterizando hasta ahora con todo lo que significa que han pasado cuatro o cinco días? Te voy a contestar con las pocas cosas claras que este gobierno ha emitido que me parecen auspiciosas. La política de seguridad respecto de los piquetes, lo que anunció Patricia Bullrich, la lista de 14 medidas, me parece auspiciosa. Es un camino, en este momento de especial carga para el pueblo, de soportar una crisis económica monumental, generada por el kirchnerismo, es fundamental que nadie te pueda impedir ir a trabajar. Vamos a necesitar, muchos de nosotros, trabajar el doble. No puede ser que un beliboni que vive de acarrear gente, que corta la calle para celebrar a los islamonazis de jamás, que él mismo es un islamonazis, no puede ser que nos amenacen con palos porque queremos ir a estudiar, a trabajar o a llevar un pariente a un sanatorio. Un islamonazis como beliboni que agita la bandera de jamás, que lo defiende específicamente, no le puede impedir al pueblo ser libre. Y las fuerzas de seguridad no pueden defender al violento, tienen que defender a los civiles indefensos. Y en esa dirección se dirige el Ministerio de Seguridad hasta donde yo pude leer. Vamos a ver qué pasa. Ahora, hay muchas partes o políticas del gobierno que para mí son opacas, que no están lo suficientemente explicadas. A mí el no hay plata no es algo que me resulte esclarecedor. Entiendo al nivel del neófito que sí, pero ¿qué vas a hacer? Repetirme ese eslogan, no me alcanza. ¿Para qué sirven las medidas que están tomando? A mí tampoco me queda claro. Te voy a hablar con la puerilidad de un neófito. Yo quiero que me garanticen que voy a poder trabajar. Que el mercado laboral va a permitir que yo consiga todo el trabajo que pueda hacer, de lo que sea. Pero que voy a poder trabajar en blanco y que si yo trabajo el triple de lo que trabajaba hasta ahora, me la voy a poder bancar. ¿Me lo están garantizando? Nadie me lo explicó. Esa es una. Quiero que me garanticen que nuestros chicos van a poder estudiar. No sé cuánto voy a tener que trabajar, pero vos garantizame que los chicos van a estar en el colegio, que no me vas a cerrar el colegio como hizo el kirchnerismo, que no van a ser adoctrinados y que es obligatorio que los chicos vayan al colegio y que van a estar. Y en tercer y no menos importante lugar, me tenés que garantizar la salud. Que el hospital público esté al servicio de los ciudadanos y que hagas lo que hagas cuando un ciudadano lo necesite... ...esté disponible en las mejores condiciones. Hasta ahora, repito, las medidas económicas, yo entiendo que hay necesidad de sacrificio, lo sabía de mucho antes, pero no veo la dirección. Coincido en un montón de cosas. ¿Cómo repetir? Sí, sí, eso justo iba a agarrar para eso. Un judío en Navidad, Marcelo Birmajer presenta en el Teatro Poli Teama, ahí en Paraná 353. Entrás a la venta por Platea.net. Eso haría yo. Ustedes irían a la Puerta del Teatro de 13 y 19 y comprarían. Sí, la vi en forma presencial. Una sola cosa quiero aclarar. Acá Alfredo dice que le arrancaron la cabeza cuando entró a Platea.net en la computadora. Esto no va a pasar porque yo estoy en contacto con todos los que entran por medio de la computadora como si fuera una ventanilla. No, no, yo entré a una internacional para un show internacional, no para esto. Bueno, entonces por ahí te vendieron un edificio. Sí, sí, sí. Para mí te comiste una curva ahí. Me comí una curva ahí. Sí, 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 sí. No, no, no era legal, no era legal. No sé qué pasó. Pero bueno, las entradas estaban, pero eran carísimas. Pero eran carísimas, claro, claro. Bueno, Marcelo, un verdadero gusto. Todo el éxito, ¿eh? Mert, pero te sobra paño y vas a divertir a la gente y yo voy a hacer todo lo posible por ir. Muchas gracias. Y así, como empiezas, esperamos al profeta Elías. Yo espero a Leuco en Navidad para que venga a ver a mi show. Excelente. 23 de diciembre, 20, 30 horas, Teatro Politeam, entradas a la venta por Plateanet. Marcelo Wirmager presenta Un Judío en Navidad.